Señor Borrell, muy buenos días. Buenos días. Acabamos de conocer la noticia de que Israel anuncia que corta la comunicación entre la Embajada de España en Israel y los palestinos y que va a prohibir cualquier atención del consulado español a los palestinos. ¿A usted qué le parece esta noticia? Es una mala noticia, sin duda. Es una reacción a la decisión tomada por el gobierno español y otros gobiernos europeos y creo que más la van a seguir del reconocimiento formal del Estado de Palestina. Desgraciadamente, cada vez que alguien toma una decisión para apoyar la construcción de un Estado palestino, algo que todos en Europa apoyan, unos más que otros, pero formalmente esta es la posición de la Unión Europea, la reacción de Israel es convertirlo en un ataque antisemita. Y bueno, yo creo que hay que fijar claramente la diferencia. Una cosa es criticar al gobierno de Netanyahu, que es un gobierno elegido democráticamente, pero que puede ser criticado como cualquier gobierno en el mundo. Y otra cosa es adoptar posiciones antisemitas o anti-Israel. Esto creo que es un juego en el que no podemos aceptar. Israel tiene que aceptar ser criticado si alguien considera que no hace bien las cosas. Y ciertamente lo que está pasando en Gaza levanta una enorme preocupación en Europa y en el mundo. Y otra cosa es que al hacer eso, cuando se dice que eso refuerza jamás, pues mire usted, yo lo veo al revés. Porque el mundo palestino está dividido entre una autoridad que reconocemos, a la que financiamos, con la que nos relacionamos. Yo voy a recibir al primer ministro de Palestina esta semana que viene en Bruselas. Y una organización terrorista jamás a la que consideramos como tal. Reforzar a la autoridad palestina no es reforzar a más. Es lo contrario. Es dar más fuerza a aquella parte de la sociedad palestina a la que reconocemos y con la que trabajamos. Decía usted que a lo mejor había más países en las próximas semanas o en un corto periodo de tiempo que puedan dar ese paso, que darán la semana que viene España, Irlanda o Neurega. ¿A usted le consta eso? No sé si eso podía ya ir oficializando en muchos países la posición que usted mismo definía de la Unión Europea, del reconocimiento de los dos estados, y donde todavía quedan Francia y Alemania, que no han dado ese paso. No, voy a ser preciso mi expresión porque yo tengo que representar a los 27 países y no puedo decir nada que incomode a ninguno. La posición oficial de la Unión Europea es apoyar la construcción de dos estados. El de Israel ya está construido y el otro está por construir, el Estado de Palestina. Es buscar una solución al conflicto a través de la coexistencia entre dos estados. No es el reconocimiento ahora de un Estado palestino. En eso no todos los países europeos están de acuerdo. España, el gobierno español y otros gobiernos han tomado una decisión de ir adelante y dar un apoyo político al proceso de construcción del Estado de Palestina. Por lo que sé, y no le puedo decir más, otros estados han estado considerando esta posibilidad y todavía la consideran y están trabajando en ello. Si acabaran haciéndolo, no lo sé, pero se lo venía, por ejemplo, y ha lanzado un proceso parlamentario para hacerlo. Y otros países lo están discutiendo internamente. Pero sí, es verdad, hay otros que consideran que todavía no ha llegado el momento. Usted ha citado Alemania y así es, no es la única. Pero el gobierno español, el gobierno irlandés, junto con Noruega, por cierto, y seguramente Eslovenia, han decidido dar un paso al frente y dar un impulso político al proceso. Es su decisión soberana. Pero en eso la Unión Europea está muy dividida. Usted, señor Borrell, comparte la idea de que la masacre que está perpetrando Israel en Gaza atenta a contar el sistema occidental de valores. Me refiero a la paz, a la igualdad, a la justicia, a la proporcionalidad. Muchos ministros europeos, muchos, el canciller de Alemania, por ejemplo, la ministra alemana, yo creo que casi todos los que se han expresado, han dicho que consideran que el número de muertes entre la población civil causada por la respuesta israelí a los ataques de Hamas, hay que recordarlos, es, dicen, ha causado demasiados muertos. Demasiados. Bueno, si son demasiados, debe ser que la respuesta no es proporcional. No hay una decisión formal diciendo lo que usted dice, pero hay muchos países europeos que así lo piensan. Y en todo caso, todos, todos tratan de hacer presión sobre el gobierno de Netanyahu para que desarrolle las actividades bélicas de una forma que no cause, como ellos mismos dicen, tantos muertos. Mi pregunta es, ¿cuántos son tantos? ¿Cuántos son demasiados? ¿Dónde está el límite? Desgraciadamente, el gobierno de Netanyahu no hace mucho caso a nadie, ni a Estados Unidos, ni a los países europeos que tienen influencia sobre él. Y ahí está la justicia internacional, si me permite, nos vamos a acercar un momento a la reacción, porque quedan unas horas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre la petición de Sudáfrica para que Israel paralice sus operaciones militares. Sandra, cuéntanos en qué consiste lo que puede pasar hoy. Sí, recordemos que Sudáfrica denunció en diciembre a Israel acusándolo de cometer un genocidio con su guerra en Gaza, denuncias que se han ido ampliando en los meses posteriores y además se pidieron medidas cautelares a Israel que no ha cumplido, aunque no se pidió un cese del fuego. Durante las audiencias públicas que se celebraron la semana pasada, Pretoria denunció que la impunidad institucionalizada de Israel está permitiendo la aniquilación de los palestinos en Gaza con la ofensiva en Rafa como fase final de esta destrucción, a lo que Israel dijo que su guerra es trágica y que tiene un precio humano terrible, pero negó que fuera un genocidio y pidió al tribunal que no se involucre. Será a partir de las 3 de esta tarde cuando podamos conocer esa decisión de la Corte Internacional. Sus medidas son legalmente vinculantes, pero no tienen mecanismos para imponer su cumplimiento. Es un general lo que pasa, señor Borrell, porque tenemos este paso que pueda dar hoy este organismo, tenemos la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pidiendo la detención de Netanyahu, de los dirigentes de Jamás, pero después esto muchas veces queda en saco roto. No sé si puede servir para que pase algo. Algunas cosas deberían pasar para que pasara algo y lo primero que tengo que pedir es respeto al Tribunal Penal Internacional. Si queremos una justicia internacional que no haga, que queden impunes las graves violaciones de los derechos humanos en el mundo, hemos de apoyarla. El fiscal no ha hecho más que hacer una acusación y la Corte decidirá. Y mientras tanto yo pido a todo el mundo, empezando por el gobierno de Israel, pero también a algunos gobiernos europeos, que no intimiden a los jueces, que no les amenacen, que no traten de influir sobre decisión, eso, con amenazas en algunos casos y descalificaciones muy duras. Respeten ustedes la independencia de la Corte Penal Internacional, que Europa ha contribuido mucho a crear. No puede ser que solamente aplaudamos las decisiones de los jueces cuando van a nuestro favor. No puede ser que solamente aplaudamos la decisión de la Corte Internacional cuando va contra Putin. Vamos a dejar que trabajen con la independencia y la profesionalidad que tienen. Y sí, hay cosas. Por ejemplo, el gobierno español, que está siendo muy activo tratando de detener lo que está pasando en Gaza, ha enviado una carta junto con el gobierno irlandés a la presidenta de la Comisión, hoy candidata a volver a ser presidenta, pidiéndole que se estudie lo que está pasando desde el punto de vista del acuerdo de asociación. Pero la ha puesto en el cajón y no ha dado ni siquiera una respuesta. ¿Se podría hacer algo? Sí, se podría. Yo he llevado el tema al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Pero yo necesito unanimidad de todos los Estados miembros para hacer algo. Y esa unanimidad, por el momento, no existe. Mayor compromiso, no solamente hacer presión diplomática, pero sobre todo, en este momento, es una llamada que hago a todos los que se han pronunciado sobre la decisión del fiscal. Es una decisión del fiscal. No es una decisión de la Corte. Esperen a que los jueces dictaminen. Y mientras tanto, repruebo, rechazo y condeno las amenazas que se han hecho y las descalificaciones que se han hecho contra los jueces de la Corte Penal Internacional que todavía no han dicho nada. o contra el fiscal que hace su trabajo. Yo vengo de Ginebra, donde he estado entrevistándome con el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que me ha explicado cifras en la mano. Sí, los ataques de Hamas son horribles y hay que rechazarlos y condenarlos, como hemos hecho siempre, y seguimos haciendo. Pero no se puede hacer a todos los palestinos culpables de lo que ha hecho Hamas. O sea, si la respuesta a la toma de decisión del gobierno español de reconocer a la autoridad palestina es enseñarles los vídeos de las atrocidades cometidas por Hamas, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Hamas no son todos los palestinos. Los 35 y más de 35.000 muertos en Gaza no son todos militantes, jamás, no son todos terroristas. La mitad de ellos o más de la mitad de ellos son mujeres y niños. Entonces, dejemos de hacer a los jueces y no caigamos en la actitud de decir cualquier crítica a Israel es una actitud antisemita que favorece el terrorismo. Eso no es cierto y no se puede aceptar. Señor Borrell, hablemos de la Corte Internacional de Justicia. Si finalmente decidiese y confirmase y dictase la orden de detención internacional contra el primer ministro israelí contra Benjamin Netanyahu, ¿los países de la Unión Europea aplicarían esa orden de detención? Deberían hacerlo. El canciller de Alemania, por ejemplo, ya se ha pronunciado. Creo que le han preguntado y ha dicho sí, naturalmente que sí. La Corte Internacional es en buena parte un invento europeo. Somos los que más hemos trabajado para que se construya. Estados Unidos no la reconoce, Rusia no la reconoce, China no la reconoce. ¿Quién la impulsa y la reconoce? La Unión Europea. No podemos tener una doble vara de medir, pero yo de momento no me pronuncio sobre lo que los jueces van a decir, solamente pido que no se les intimide, que no se les amenace, que no se les descalifique, que no se les sancione, que no se considere que lo que ha hecho el fiscal al presentar un caso es una actitud antisemita, es un regalo jamás y otras lindezas que hemos escuchado que son rechazables por su propia naturaleza, por simple lógica. Y reconocer a la autoridad palestina, las reconocemos, por Dios, pero si yo me siento al lado de ellos cuando voy a las Naciones Unidas, pero si el presidente de la autoridad palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero si la financiamos los europeos, si les damos más de 500 millones al año para que se mantenga existiendo con todos sus problemas y dificultades, no mezclemos las cosas. La autoridad palestina no es jamás, al contrario, están profundamente enfrentados. La manera que reconocer al Estado palestino es dar fuerza a la autoridad palestina, no es hacer un regalo jamás, todo lo contrario. No se puede decir vengan ustedes que les enseñaré las atrocidades que ha hecho jamás. Sí, claro, hay que verlas, reconocerlas y condenarlas, pero la asimilación de los millones de palestinos que hay en toda la Palestina ocupada, y estoy utilizando una terminología internacional, legal, que es Jordania es un territorio ocupado, donde por cierto se producen graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos que allí viven, que condenamos desde la Unión Europea. Hemos llegado incluso a sancionar simbólicamente a algunos de estos colonos violentos, que atacan los convoyes, que transportan la ayuda humanitaria y la destruyen, sabiendo que al otro lado hay gente que se muere de hambre. Pongamos las cosas en su sitio y utilicemos la palabra con precaución. Yo trato de hacerlo. Reconocer el Estado de Palestina, que naturalmente hoy como tal Estado que controle sus fronteras, su territorio y organiza la vida de sus ciudadanos no existe, pero que queremos que exista, al menos eso decimos, eso no es un apoyo, no es un regalo al terrorismo, es una manera de buscar una solución pacífica a un conflicto que dura ya cien años. Sí, señor Borrell, un par de cosas más breves de otros asuntos al margen de lo que está pasando en Gaza, le hemos visto pronunciarse en los últimos días sobre las palabras de Miley aquí en España, el gobierno ha llegado ya a la retirada del embajador en Bolsares, de la embajadora en este caso, no sé si le preocupa por las consecuencias ya que puede tener, no solo en España, sino para las relaciones entre la Unión Europea y Argentina. Bueno, mire, yo he dicho lo que creo que diplomáticamente debo y puedo decir en mi condición, no de representante del gobierno español, sino de la Unión Europea, mi condición de español no hace que tenga que alinearme con la posición del gobierno español, que por cierto se defiende muy bien, pero sí tengo que decir dos cosas. Primero, para nosotros el Estado de Bienestar, nosotros los europeos, el Estado de Bienestar y la redistribución fiscal para conseguir una sociedad cohesionada es una parte fundamental de nuestro modelo político. Y francamente, el ataque frontal, directo, que ha venido a hacer en España el presidente de Argentina contra este modelo político, acusándole de todos los males, pues no es una cosa que nos parezca adecuada. Naturalmente, no estamos de acuerdo, pero además no nos parece adecuado, porque el sistema de protección social, la redistribución, el estado del bienestar, yo he sido secretario del Estado de Hacienda, que ahora alguien venga a decirme que he estado robando a los ciudadanos de forma violenta por establecer un sistema fiscal que permita pagar las pensiones y garantizar la sanidad y la educación, pues esto no es solamente un problema de España, esto es un problema del modelo político, social, europeo. Y en segundo lugar, ¿qué quiere que le diga? Hay algunas prácticas de sentido común, que yo sepa, la esposa del presidente del gobierno de España no está imputada en ninguna causa. que no está imputada, entonces que el presidente de una república amiga, de un pueblo amigo, diga que en España tenemos un problema gravísimo, porque estamos todos corruptos, y en particular, una señora que no está imputada por nada, ¿sabe usted cuando Bolsonaro criticó duramente a la esposa del presidente Macron, hace unos años, hubo un movimiento de rechazo de este tipo de comportamientos que no están en nuestra cultura política? En nuestra cultura política el debate es vivo y a veces crudo, pero descalificaciones basadas en falsedades debemos erradicarlas de la vida política. Y yo lo digo con pena porque para mí Argentina es un país especialmente querido, no sé si lo sabe, pero yo tengo la doble nacionalidad, yo soy español y argentino, porque mi padre nació en Argentina. Entonces, me duele mucho esta confrontación y creo que las formas no son adecuadas, hay que bajar la tensión desde el respeto debido a las personas y a los sistemas políticos. Se puede estar en contra de los planteamientos políticos y del socialismo democrático, pero decir que eso es el diablo personificado y que ha causado millones de muertos y que se basa en el robo sistemático, ¿qué quiere que le diga? No nos parece que sea la forma adecuada de debatirlo en política. Señor Borrell, mire, una pregunta más para terminar, una pregunta personal. ¿A usted su coherencia en los conflictos de Ucrania y de Gaza le ha pasado algún tipo de factura? ¿Se tiene que hacer perdón en algún tipo de qué? No, si su coherencia a la hora de abordar el conflicto... No sé si podemos establecer esa comunicación. Señor Borrell, ¿me escucha? Sí, ahora lo escucho. Uno le preguntaba si su coherencia, su coherencia personal a la hora de abordar el conflicto de Ucrania y a la hora de abordar el conflicto de Gaza, ¿le ha pasado a usted personalmente algún tipo de factura? No, personalmente no, mire, estoy en buena salud, creo, pero es una situación complicada porque en la guerra de Rusia, de la agresión rusa contra Ucrania, Europa ha estado muy unida, con alguna excepción. Ahora tenemos algún país que ya no quiere seguir participando en la ayuda militar a Ucrania. Cuidado, que empezamos a tener alguna grieta en esa unidad. Pero en la guerra de Gaza hemos estado muy divididos y a mí que me toca representarles a todos, a veces se me hace difícil porque representarles a todos a la vez es imposible. Unos están a favor y otros en contra. Unos están muy a favor de apoyar a Israel dentro de los límites del derecho internacional, dicen, y en cambio otros creen que hay que ir a un alto fuego inmediato. España ha estado en una posición un gobierno español muy proactiva en ese terreno. Hay otros países que han salido atacando al fiscal de la Corte Penal Internacional, por poner otro ejemplo. Mi trabajo es tratar de ponerlos juntos en una posición común que sea coherente entre lo que decimos y hacemos en Ucrania y lo que decimos y hacemos en Gaza. Debemos demostrar al mundo que no tenemos dobles estándares, pero desgraciadamente la percepción que tiene hoy el mundo es que sí los tenemos. Y eso, desde el punto de vista geopolítico, de la relación de Europa con el resto del mundo, pues naturalmente me preocupa porque ese es mi trabajo, no solamente enfrentarme a las guerras, sino a las relaciones con todos los países emergentes. Hoy estoy en Florencia, mañana estaré en Singapur con los países del sudeste asiático y sí, tengo que hacer frente a muchas críticas. Cuando nos dicen ustedes no valoran igual un muerto en Ucrania que un muerto en Gaza. Pues precisamente por esa dificultad que usted comentaba le agradecemos todavía más que, bueno, más allá de estar aquí en Televisión Española en la hora de la UNO analizando este momento complejo por el que pasa Gaza también las relaciones con Argentina. Gracias, que tenga un buen día. Gracias.